El mundo quiere autorización. Nosotros cuando lanzamos a preguntar a los famosos no les pedimos autorización. Yo sé, pero ahorita ya me hicieron firmar un memo que si doy entrevista, me multa. Temor, temor. ¿Hablas con Fabiola? ¿Sí o no? ¿Soy una reportera de Hueso? ¿Sí o no? Sí. ¿O no? ¿Por favor? Es que si digo algo, sería responder tu entrevista. Pero tú hablas de la vida, pasión y muerte de todos los famosos en tu programa. Es verdad, pero no puedo hacer eso porque también tengo... ¿Qué le decías que tienes tú para hablar del resto y no te hablas? ¡No! No, está bien, tengo jefes, como tú también lo has dicho en algún momento. Claro, el resto de famosos también tienen jefes, sin embargo te dan notas, me dan notas, me dan notas ahí. La agilidad del reportero. Claro, no, es nuestra agilidad en ese momento tratar de entrevistarte. ¿Puedes decir... ¿Usted sabe el trabajo que hace? Entonces puede responder también con tu público. Pero tú ya sabes mi trabajo porque ya emitiste un comentario. Eres fanático de ella, tú la ves todas las tardes. Sí, tú te felicito. ¿No respondes? Es que no puedo decir sí, no, porque sería afirmar algo y eso sería dar una entrevista. ¿Te sientes que se falle la pared? No, porque estoy en un... Aquí no hay nada, estamos todos tranquilos. No, yo creo que él puede emitir un comentario en el panel, este, como conductor, también lo puede emitir como un reportero. Claro, claro. Es más, ¿de quién es de artista ella para ser responsable? Porque tienes cuatro años, hartísimo tiempo más en batalla que ella. ¿Le puedes dar hasta una cátedra siquiera? Ah, diciendo todo... reprisando todo lo que pasó, no sé por qué, ya. ¿Temor, temor, tenerla frente a frente? No, no, pero no. ¿Está preguntando si es hueso o no? Por eso, es guapa, ¿por qué temor? Porque es guapa. No, pero no está bien. ¿Literamente? ¿Literamente se llegó a pensar que tú le ibas a dar un seminario a Fabiola y ahora que la tienes de frente sigue siendo hueso, sí o no? Oiga, se quedan con la duda entonces por mi lado. Sofí, Sofí, por favor. No, tú no entiendes, explícame tú. Ustedes que yo también quiero saber que es reportero. O sea, ahora es el término que nadie sabe, nadie usa. Usted sabe. No, porque el público está familiarizado con esos términos. Qué mejor tú que lo lanzaste dentro de tu vocabulario, de tu léxico, televisión, cuatro años de la televisión. No, usted ya sabe, usted ya sabe. Ya lo que dije, lo dije en su momento, yo voy a arreglar las cosas con Fabiola. No creo que tenga que... ¿Hablan a arreglar? No, para nada, yo no necesito eso. ¿Van a arreglar? ¿De qué forma, Paola? ¿De qué forma van a arreglar? Todo bien, todo bien. ¿Un café? ¿Van a arreglar con un café? Es opinión de él. Es opinión de él. Yo no tengo problema con nadie. Respeto el criterio de cada persona. Y mira, respeto el criterio de cada persona. ¿Qué piensas que le haces la pregunta, le dices soy hueso o no, y no te responde? Me imagino que hoy día me va a responder en su panel. Para nada. Para nada. Amor y paz. Amor y paz. Porque no responde como reportero, sino como conductor. Entonces espero que responda como...